El torneo internacional de ajedrez, el match América-Europa, en el aniversario de la ciudad de Mar del Plata, y una visita inesperada al salón. El futuro presidente de los argentinos, el teniente general Roberto Eduardo Viola, saludando a todos los participantes del torneo. Larsen, Zairaguan, Portich, Quinteros, Brown, Luz Bojevic, por supuesto en un reciente y amable diálogo con los ajedrecistas. Buenas tardes general, gusto de verlo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias. Gracias.